Hola a todos, bienvenidos a esta cita con la ciencia aquí en Andalucía Televisión. Durante el verano mantendremos nuestros encuentros. Conciencia estará todos los sábados ofreciéndoos una selección de los mejores contenidos que os hemos mostrado durante esta temporada. En el programa especial de hoy, por ejemplo, recordaremos en qué consistía la misión Rosetta. También veremos la importancia que tienen los ríos en el cambio climático. Abriremos nuestra habitual ventana al universo recordando cómo fue el origen del mundo. También rescataremos las mejores entrevistas. Hoy estará Javier Martín enseñándonos cómo es Marte. El cambio climático, las microalgas, muchísimos contenidos relacionados con nuestro universo y también la magia y el humor. Será todo aquí, hoy y en conciencia. Durante 10 años la nave Rosetta ha cruzado el sistema solar para encontrarse con el cometa 67P Chirimo Kerasimenko. Cuatro vueltas en torno al Sol y más de 6.500 millones de kilómetros para situarse en la órbita del cometa. Es la primera vez que eso sucede y también la primera en la que se consigue posar un robot sobre uno de estos objetos, testigos del origen del sistema solar. Datos que convierten a la misión Rosetta en una aventura científica y tecnológica como nunca antes se había visto. Los cometas son cuerpos del sistema solar, lo que se llaman cuerpos, pertenecen a las familias de cuerpos menores del sistema solar. Y pensamos que podrían ser aquellos cuerpos que se formaron durante las primeras etapas de formación de nuestros sistemas solares. Donde mayor número de cometas se supone que hay es en la nube de Oort, que son los cometas de largo periodo, vienen de allí. Son cometas que aparecen una vez y luego ya no puede quedar registro de ellos porque sus periodos son larguísimos. Luego hay unos cometas de periodo más corto, los llamados cometas periódicos que vienen del cinturón de Kuiper. Y luego hay unos otros cometas de la familia de los cometas de Júpiter. En nuestro sistema solar hay miles de millones de cometas. El satélite Rosetta fue lanzado para encontrarse con 67P Churimov-Gerasimenko, un cometa de la familia de Júpiter con un periodo de siete años en torno al Sol. Para hacer una misión como Rosetta se tuvo que buscar un cometa cuya órbita fuera suficientemente bien conocida con tiempo para poder organizar un viaje tan largo. El destino de Rosetta estaba muy lejos, más allá de Júpiter, a una distancia tres veces superior a la que hay de la Tierra al Sol. Como es imposible transportar el combustible necesario para ese recorrido, la sonda ha tenido que dar varios rodeos y servirse del empuje de la Tierra y Marte. Es en el lanzamiento, pegarle como si fuera un golpe de billar, lo pones en una órbita y entonces en esa órbita evoluciona. Entonces esa órbita cada vez que pasa, que está calculado evidentemente, cerca de un planeta, la Tierra, Marte, hay lo que se llama una existencia gravitatoria. Es decir, ese planeta lo acelera, no lo llega a capturar, pero lo acelera, da energía. Entre 2008 y 2010 la nave atraviesa el cinturón de asteroides, fotografiando a dos de ellos, Steins y Lutetia. Es una imagen que tenemos de que los asteroides pueden estar muy juntos, pero la separación entre uno y otro es inmensa. No ves un asteroide de uno a otro y es relativamente fácil pasar sin colisionar ninguno. En junio de 2011, Rosetta desconecta sus sistemas y entra en hibernación para ahorrar energía. Los ingenieros cruzan los dedos, muchas cosas pueden salir mal. 31 meses después, en enero de 2014, el satélite despierta con éxito de su largo sueño. Fue la primera vez que se encendieron los motores en microgravedad, después de haber sido apagados. Eso tuvo sus riegos, que se salvaron bastante bien. Y hay muchas primeras veces en esta emisión. A uno le sorprende que cuando se va de vacaciones te funcione el frigorífico. Cuando vuelves, pues imagínate si después de tres años estando apagado, enciendes una cosa y todo funciona a la perfección. En este vídeo promocional de la misión, dos personajes de un futuro lejano señalan el agua como elemento imprescindible para el origen de la vida. Y plantean además la hipótesis de que el agua y otras moléculas necesarias para la vida primitiva llegaran a nuestro planeta a bordo de los cometas. Se propuso en los años 60 que la vida en la Tierra difícilmente podría haber surgido a partir de las moléculas que se supone que había en nuestra atmósfera. Y que una posibilidad era que los cometas que tenían moléculas que reciben el nombre de prebióticas, podrían haberlas traído a la parte interna del sistema solar y a nuestro planeta. Al igual que el hallazgo de la Piedra Rosetta sirvió para descifrar los jeroglíficos egipcios, la misión del mismo nombre aspira a resolver algunos enigmas del origen del sistema solar, permitiendo mirar hace un tiempo 4.600 millones de años atrás en el que aún no existían los planetas. Los cometas, por sus características, están constituidos por hielo y tener muy baja masa. Creemos que han preservado parte de la información sobre los procesos que tuvieron lugar en las primeras etapas de formación del sistema solar. Los planetas y las zonas que están cercanas al Sol han sido procesados por el Sol, por la formación de la estrella y luego por toda la radiación que de la estrella salió, mientras que los cometas, al estar tan lejos en su origen, han sido muy poco procesados, por lo tanto, guardan las claves de la formación del sistema solar. Desde agosto de 2014, Rosetta orbita el cometa que viaja a más de 60.000 kilómetros por hora. En ese tiempo, el satélite ha tomado multitud de imágenes y muestras de polvo gracias a OSIRIS y GIADA, dos instrumentos en los que han trabajado los científicos del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Las fotografías muestran que el cometa tiene forma de pato. Pero a pesar de la información que ya había enviado, lo mejor estaba por llegar. En noviembre del año pasado, Rosetta envía el módulo FILAE hasta la superficie de 67P, un paso extremadamente complejo. Se trata de poner en la superficie de Chuchyumov-Gerasimenko una nave que en la Tierra pesa 100 kilos, pero que la atracción es menor de la que te pueda tener una hoja de papel. Entonces, es una operación complejísima. La maniobra tiene éxito, siendo la primera vez que una misión espacial se posa en un cometa. Rosetta acompañará al cometa hasta finales de 2015. A medida que su órbita se acerque al Sol, Chuchyumov-Gerasimenko irá ganando actividad y se sublimará, transformando su hielo en gas. Vamos a ir a un sitio que, aunque sea a los planetas, no se ha ido a buscar un cometa, ni a orbitarlo durante un tiempo desde que es prácticamente inactivo hasta el máximo de su actividad. Y es única en el sentido de que durante meses, durante años, vamos a observar cómo se comporta un cometa desde que está lejos hasta que está cerca del Sol, cómo evoluciona, cómo nacen, cómo empieza la actividad, cómo se genera la actividad, cómo se separan las partículas de su superficie. Un viaje fascinante, el de Rosetta, que puede traer respuestas sobre el origen de la vida en la Tierra y de nuestro sistema solar. Pero seguro que planteará nuevas preguntas que ensancharán de nuevo los horizontes del conocimiento. Antes de convertirse en adultos y emprender el vuelo en las fases de larva y luego de pupa, estos invertebrados se refugian en el agua, buscan corrientes frías y allí anidan. Su presencia o ausencia está diciendo a los científicos que algo se está moviendo en el clima. Acompañamos a dos investigadoras del Departamento de Zoología de la Universidad de Granada. Van a tomar muestras en el entorno del río Genil, en una de las laveras de Sierra Nevada. En él vamos a tomar las variables ambientales del río, temperatura y caudal, y a la vez vamos a coger muestras de invertebrados acuáticos. De esta forma compararemos los datos con otros datos de estudios anteriores, de hace 20 años, y vemos si han cambiado la temperatura de los ríos en relación, en principio, al cambio climático y ver cómo han afectado también las especies que habitan en estos ríos. Carmen y Marta se han basado en estudios de 20 años atrás realizados por compañeros de su departamento. Con esos datos han podido comparar las variaciones que se han dado en las poblaciones de tricópteros en este periodo. Cuando venimos al campo lo primero que hacemos es tomar una serie de medidas ambientales, como son la temperatura, para constatar este aumento, la conductividad, el pH del agua y el oxígeno, así como variables del hábitat, ver un poco la vegetación, para ver las especies en qué hábitat se desarrolla. Hay que tener la mirada entrenada para localizar a los tricópteros en el agua. Cuando dejan de ser larvas y pasan a la fase de pupa, construyen un estuche para refugiarse. Está hecho de restos de piedrecitas y arena aglutinados con la seda natural que segrega. Ahora están en fase de pupa, como son estas que vemos aquí. Estas han cerrado el estuche con el que construyen a lo largo de su vida, lo han cerrado por completo y están realizando una metamorfosis. De ahí emerge un adulto que es alado. Aquí en la batea vemos representantes de tres de los grupos mejores indicadores de alteraciones en las aguas corrientes. Los tricópteros son insectos muy sensibles a cualquier cambio que se produzca dentro del agua de los ríos. Por lo tanto, un aumento de la temperatura en el agua va a hacer que cambie sus estrategias. Hemos visto, comparando los datos tomados en nuestro estudio con otros datos de hace 20 años, hemos visto un aumento de casi 2 grados en la temperatura del agua, en la temperatura media de todos los ríos estudiados. Probablemente como consecuencia de que las especies que vivían a menor altitud, ya el agua, la temperatura del agua, no está en condiciones como para desarrollar su ciclo de vida, por lo que han tenido que ascender. En cambio, las que vivían en ese hábitat aún pueden permanecer. El cambio climático, pero también la explotación de los ríos para uso humano, parecen estar detrás de esa caída del caudal. Hasta el laboratorio se han llevado algunos ejemplares de estos insectos para que se terminen de desarrollar. Así podrán corroborar que se trata exactamente de la especie de tricópteros que están siguiendo. Ahora tenemos que identificar todos los ejemplares que hemos capturado en el río. Normalmente es material larvario, entonces utilizamos claves tasonómicas para llegar hasta el máximo nivel posible. Cada especie tiene unos requerimientos ecológicos, entonces es importante conocer con quién estamos trabajando para ver luego su comportamiento a la hora de ver cambios en el ciclo de vida o cambios en el desplazamiento. Cuando era niño, Sierra Nevada la veíamos siempre con nieve en verano, con grandes manchas de nieve. Ahora esto no ocurre. Es decir, algo ha estado ocurriendo. Y lo que hemos hecho aquí, o ellas han hecho, es constatar científicamente un aumento que nos ha sorprendido por la magnitud que tiene, porque son prácticamente dos grados, 1,63, realmente es muy grande. Y esto ya ha tenido consecuencias y pensamos que consecuencias muy drásticas. Se han comparado localidades que se muestraron hace 20 años y teníamos datos de tanto ecológicos como de número de especies. Entonces hemos comparado y hemos visto que muchas de las especies que habitaban en zonas bajas se han desplazado hacia zonas que antes no estaban. Alrededor de los 1.800 metros el número de especies actual es mayor que hace 20 años. Lo que ha ocurrido es que las especies que antes no podían vivir en los términos que tiene el mismo parque, los límites del parque, porque cuando las condiciones eran muy frías, ahora no, las condiciones son de mayor temperatura y han ascendido. Entonces han entrado nuevas. Las que vivían en las cotas más altas se han subido a algo más alto, pero llega un momento que ya no tienen dónde ir más arriba, como sigue aquí. Pero lo que hemos observado aquí es algo que se está viendo a nivel global en muchos sitios. Tenemos tantas señales que es querer cerrar los ojos a una realidad que ya existe. Una subida de 2 grados que ha desplazado a esta especie de invertebrados hacia zonas más altas. Un cambio apenas perceptible, pero que traerá otros pequeños cambios encadenados que pueden acabar modificando ecosistemas en una dirección impredecible. Todo está relacionado en ese cambio global que avanza día a día. El universo está a nuestro alcance, fácil de contemplar, incluso a simple vista, siempre y cuando nos alejemos de las luces artificiales. Además, la ciencia moderna nos ofrece toda una serie de conocimientos sobre el universo que no estaban al alcance de nuestros antepasados. La divulgación científica actual suele poner mucho énfasis en temas como la cosmología, los agujeros negros u otros tópicos de ciencia de vanguardia. Pero hay muchísima más ciencia interesante en la astronomía moderna del siglo XXI. En Ventana al Universo acercamos al público general algunos temas claves para entender el cosmos a la luz de la ciencia actual, pero que no suelen recibir atención en los medios de comunicación normalmente. Dedicamos varios espacios a esclarecer de qué está hecho el universo. Partiremos del descubrimiento realizado en el siglo XX por Cecilia Payne, consistente en que el universo está formado casi solo de hidrógeno y helio, y exploraremos los mecanismos que permiten al universo producir el resto de elementos químicos a partir de estos en el interior de las estrellas. Las estrellas producen en su interior los elementos químicos más interesantes para el ser humano. Y esto nos lleva a explorar, en una segunda serie de espacios, los procesos que conducen a la formación, a la evolución y a la desaparición de las estrellas. Por el camino descubrimos qué dice la ciencia moderna acerca del futuro que le espera al Sol y a sus planetas, Tierra incluida, dentro de miles de millones de años. Dedicamos al propio Sol y a los objetos que se mueven a su alrededor toda otra serie de espacios en la que proponemos un recorrido por el sistema, partiendo de la estrella central y pasando por los planetas rojosos, los gigantes gaseosos y los cuerpos menores del sistema solar, los asteroides y los cometas. En un cuarto bloque de espacio aportamos las ideas fundamentales sobre el tamaño del universo y de los objetos que lo pueblan. Partimos del tamaño del sistema formado por la Tierra y la Luna y poco a poco llegamos hasta las mayores escalas extragalácticas, pasando de camino por el sistema solar y el tamaño de nuestra propia galaxia. La conclusión principal de este viaje es que el universo está hecho sobre todo de espacio vacío y que el planeta que habitamos, la Tierra, no solo se compone de sustancias muy poco abundantes en el cosmos, sino que además tiene un tamaño ridículo por pequeño comparado con todo el espacio que nos rodea. Siga la invitación y asómese a la ventana al universo. Es muy posible que después de acompañarnos en este viaje ya no vuelva a ver el Sol, las estrellas y el cielo nocturno del mismo modo que lo hace ahora. Javier Martín estudió física en Granada y su especialidad son las atmósferas planetarias. Ha trabajado 10 años en Estados Unidos para la NASA, que lo premió por su contribución a la investigación del accidente del Challenger. Ha vuelto a España, primero al Centro de Astrobiología en Madrid, y ahora al Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, un centro mixto, el FESIC y la Universidad de Granada. Sigue vinculado a la NASA como líder de un grupo de astrobiología y como responsable científico del instrumento REMS, siglas de la estación medioambiental integrada en el robot Curiosity. Desde el suelo de Marte, este instrumento envía a diario datos sobre el clima y la meteorología, que ayudarán a saber si el planeta rojo alguna vez fue habitable. Javier Martín, nos hemos venido hasta las minas de Alquife, es un lugar lo más parecido a Marte por su alto contenido en hierro, por su tono rojizo. Estamos aquí hablando tranquilamente, sin ningún tipo de protección, sin embargo, si estuviéramos en el suelo de Marte, no podríamos estar así tan ricamente como estamos ahora mismo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar, pues porque en Marte no hay oxígeno, o al menos no hay tanto oxígeno como hay en la Tierra, ¿no? Y eso que nos parece una cosa tan normal, que salimos a la calle y respiramos tranquilamente, en Marte es un problema muy grande, ¿no? De manera que, bueno, no podríamos estar aquí sin una protección, sin una, digamos, una protección como la que llaman los astronautas en la Luna, como tantas veces hemos visto en el reportaje de Apolo. Y luego hay cosas fundamentales como, por ejemplo, que al no tener una protección de ozono, como tenemos en la Tierra, pues la radiación ultravioleta que llega es muy intensa y destruiría el ADN que nos compone, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas ya son suficientemente importantes como para decirnos, bueno, es difícil que estuviéramos hablando aquí de esta manera tan tranquila, ¿no? Luego hay otros pequeños detalles, como por ejemplo, que la diferencia de temperatura entre nuestros pies y la cabeza, pues es de unos 20 grados, ¿no? Entonces, bueno, pequeños detallillos que para una futura colonización de Marte pues deberemos tener en cuenta. Sin embargo, allí está el robot Curiosity y a bordo del Curiosity está vuestro instrumento, el REMS, que está diciendo REMS que no se sabía hasta ahora sobre la atmósfera de Marte. ¿Qué cosas estáis descubriendo? Hay cambios en la presión, que, bueno, normalmente se pensaba que los cambios de presión pues podían ocilar en torno a un 30% estacionalmente, eso lo vemos muy bien, pero en el caso de REMS también vemos que la topografía del lugar, ya que REMS ha aterrizado en un sitio, o Curiosity ha aterrizado en un sitio, que es un gran cráter de unos 100 kilómetros de diámetro, con paredes de 5 kilómetros de altura, con un gran pico central de 5 kilómetros, que hace que, bueno, el efecto de la topografía en la presión sea realmente importante, ¿no? El agua en Marte, que en la superficie normalmente no puede aparecer en forma líquida, por la condición de presión y temperatura de Marte, sin embargo, en el sitio en el que Curiosity está, vemos que hay una gran cantidad de sales, que son sales delicuescentes, que son un tipo de sales que absorben el agua de la atmósfera y crean una especie de salmuera, de manera que el agua líquida puede aparecer en la superficie en forma de salmuera, ¿no?, disuelta con sales, ¿no? Este es un hecho fundamental, ¿no?, porque los datos de REMS nos permiten por primera vez decir que las condiciones de presión y temperatura en Marte son tales que se permite la delicuescencia en sales del agua, ¿no? Entonces, podemos tener agua en Marte en forma líquida, ¿no?, y esto es un hecho, un resultado fundamental de nuestra investigación con REMS que va a tener una repercusión para misiones futuras, ¿no? ¿Esa agua líquida podría dar indicativos de si ha sido, si ha habido vida en Marte en algún momento o puede haberla? Sí, bueno, es difícil encontrar agua líquida, como digo, ¿no?, en condiciones normales, ¿no? Debe haber sales para que se produzca la delicuescencia, ¿no? Una cosa importante que tendríamos que estudiar en el futuro y es uno, digamos, de los resultados de esta investigación es ver cómo, por ejemplo, microorganismos disueltos en estas sales pueden reproducirse o no, ¿no?, porque puede ser que efectivamente tengamos agua líquida, pero que como están disueltas en sales, estas sales pueden ser tóxicas para el desarrollo de los microorganismos, ¿no? Luego, otra cosa que puede pasar en Marte es que haya agua líquida en el subsuelo, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, sí sería posible que microorganismos, pues, estuvieran sobreviviendo en la subsuperficie o incluso que en los tubos de lava que parece que existen en Marte, pues, dentro de esos tubos de lava también haya microorganismos, ¿no? En cualquier caso, la radiación ultravioleta es otro problema adicional, ¿no? No solo con que haya agua líquida, digamos, podemos concluir que hay vida, ¿no?, porque puede ser que esa vida no pueda sobrevivir, no pueda metabolizar, pues, porque simplemente el ADN que lo compone se destruye con la radiación ultravioleta, ¿no? Sí que podemos concluir que parece ser que Marte en el pasado fue habitable, porque hay vestigios de agua líquida, o sea, que parece claro que pudo ser habitable en el pasado, ¿no? No sabemos tampoco cuál era, digamos, la cantidad de radiación en los tiempos en los que el agua circuló por Marte, ¿no? Pero si estos niveles de radiación eran inferiores a los actuales y hubo agua líquida, pues, es posible que en el planeta hubiera vida. Pero, claro, todo son especulaciones. Hablando de vida, Javier, tú has trabajado en el Centro de Astrobiología, tus especialidades son las atmósferas planetarias. Por lo que se sabe de las atmósferas de los planetas del Sistema Solar, ¿hay alguna posibilidad de que alguno de ellos albergara vida, por lo menos vida según la conocemos? Bueno, desafortunadamente aún no hemos encontrado vida, pero sí parece ser que hay algunos planetas y satélites, como por ejemplo Titán o Europa, que es una de las lunas de Júpiter, Titán, una luna de Saturno, pues parece que tienen condiciones que podrían, digamos, ayudar a que en el pasado o en el presente haya emergido la vida. En el caso de Titán hay una gran cantidad de hidrocarbón, y parece que tiene una serie de condiciones que son muy parecidas a la de la Tierra primitiva. El problema de Titán es que, como está muy lejos del Sol, mucho más lejos de lo que le está la Tierra, pues la temperatura es mucho más fría, y entonces las reacciones químicas que se pueden producir y que pueden dar origen a la vida, pues ocurrirían de manera mucho más lenta. De manera que podría ser que en Titán en el futuro distante emergiera la vida o que incluso haya emergido ya, pero en cualquier caso debería ser una vida o una vida que es basada en reacciones que se han producido mucho más lentamente que en la Tierra. En el caso de Europa, se tiene una corteza de hielo de varios kilómetros y parece ser que en el interior de Europa hay agua líquida. Está el agua líquida, pero también es necesario que haya una fuente de energía, sobre todo en lugares tan distantes del Sol, pero cuando estás cerca del Sol, el Sol es la fuente de energía que sustenta al planeta, como en el caso de la Tierra. En el caso de Titán o en el caso de Europa, que están tan lejos, debe haber alguna fuerza interna, alguna fuerza geológica, alguna actividad geológica que ayude a que emerja la vida del planeta. ¿Es razonable entonces que cuando buscamos vida fuera de nuestro planeta, sea vida basada un poco en los parámetros que tenemos aquí, es decir, que haya agua basada en el ADN, el carbono, y que aproveche un poco el calor, la energía del Sol? Sí, yo creo que debemos basarnos lo que conocemos, porque ya bastante complejo es buscar vida en otro planeta, bastante complejo es imaginar cómo pueden ser las vidas, cómo pueden metabolizar vidas en condiciones medioambientales tan distintas a la Tierra, como para encima añadir más parámetros a la incertidumbre. Es cierto que hay muchos trabajos basados, por ejemplo, en los que imaginan vida basada en el silicio, por ejemplo, o en el que el disolvente en vez de ser el agua es el amoníaco. Pero digamos que estos disolventes, o estas cadenas de carbono que crean, que forman nuestro organismo, pues son más propicias, o sea, tienen una serie de características físicas y químicas más favorables a la vida que pueden tener, para el desarrollo de la vida que pueda tenerla, por ejemplo, el silicio. Imaginar otras vidas con distintos componentes, obviamente lo podemos hacer, pero yo creo que en este momento añade mucha complejidad al problema, que ya es complejo de por sí. Javier, volvemos a Marte en un momento. ¿Cómo viviste el momento del amartizaje? Bueno, pues mucha emoción, ¿no? El momento en el que Curiosity llegó y mandó el VIP, que nos decía que estaba vivo, que había llegado a Marte sano y salvo, fue espectacular. Además, como estaba muy bien programado el momento para evitar, digamos, el estrés de los ingenieros y científicos que trabajamos, lo primero que hizo MSL fue mandar una imagen de lo que veía, ¿no? Y, o sea, nada más posarse en Marte, lo primero que hizo fue mandar una imagen, entonces veíamos que estaba funcionando, ¿no? Y es muy emotivo, sobre todo, porque hay tres minutos, que son los que los científicos, o los ingenieros, sobre todo, llaman los tres minutos del terror, en los que desde tierra perdemos totalmente el control de la nave, ¿no? O sea, hay tres minutos antes de posarse, en los que no sabemos nada, tenemos que esperar y cuando mandara definitivamente el VIP, bueno, pues se desata la locura. Muy bien, Javier. Pues la próxima vez nos vemos en Marte, ¿no? Muy bien, pero con la cápsula. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Brunswijk, Alemania, 1786. En una pequeña escuela rural, un maestro llamado Wittmann se dispone a leer su periódico deportivo favorito, G. Marken. Para ello, les pone a sus alumnos un sencillo, pero tedioso ejercicio. ¡Niños! Quiero que suméis los números desde el 1 hasta el 100. Mientras lo hacéis, no quiero oír ni una mosca. Y todo eso, en alemán. Los niños que temen a Wittmann más que a una vara verde se ponen a sumar en silencio. Y el maestro, satisfecho, se dispone a leer su periódico. Pero no le da tiempo ni a llegar a la primera noticia, porque desde la primera fila una vocecilla lo interrumpe. ¡Cinco mil cincuenta! El maestro resignado cierra su periódico y con los ojos en blanco pregunta A ver, Johann Karl Friedrich, ¿qué se te ha ocurrido ahora? Y el pequeño Johann Karl Friedrich, de solo nueve años y cuyo apellido es Gauss, empieza a explicarle. Señor profesor, me he dado cuenta de que uno más cien suman ciento uno, dos más noventa y nueve también, y tres más noventa y ocho también suman ciento uno. Cualquier pareja que formemos tomando números crecientes y decrecientes empezando por los extremos suma ciento uno. Y como hay cincuenta de esas parejas, el resultado será cincuenta por ciento uno cinco mil cincuenta. Probablemente fue entonces cuando Lüttner pensó que había que hacerle un seguimiento especial a aquel niño precoz para tal vez algún día escribir su biografía a la que titularía Gauss y su puta madre. Gauss fue uno de los primeros frikis. Seguramente le quitaban la merienda al recreo, le daban collejas, le pisaban las gafas si tuviera. Seguro que las chicas ni le miraban. Y luego él seguro que llegaba a casa y se ponía a leer, a estudiar, a hacer cálculos. Se le olvidaba de dormir y hasta de comer porque los frikis son así. Bueno, yo tengo un grupo de monologistas científicos, o sea que muy normal tampoco soy, ¿no? Gauss era friki, yo soy friki. Pero vosotros, vosotros estáis despiertos un domingo a las diez de la mañana para ver un programa de ciencia. Más frikis que vosotros no hay nadie. Pero no os preocupéis porque yo vengo a traer hoy un mensaje de apoyo. frikis del mundo, empoliones del mundo, estoy con vosotros. Somos muchos, raritos y debiluchos, pero muchos. Así que, frikis del mundo, venceremos. ¿Cómo? Ah, que queréis saber cómo termina la historia de Gauss. Bien, pongo la voz de contar historias y os lo digo. Gauss creció y se convirtió en un apuesto joven que en 1805 se casó con la bella Joana Osthoff, con la que vivió tres años. Hasta que ella, al dar a luz a su segundo hijo, falleció. Gauss volvió a casarse y tuvo tres hijos más. En el plano profesional se convirtió en uno de los científicos más influyentes de la historia, haciendo aportaciones importantísimas en diversos campos, como la astronomía, la fedesia, la óptica y, por supuesto, las matemáticas. De hecho, muchos de los que le conocieron decían que ellas, las matemáticas, eran el único amor de su vida. Sin embargo, en unas cartas que se encontraron años después de su muerte en las que Gauss le hablaba a un amigo suyo sobre su primera esposa, se descubrieron unas extrañas manchas en el papel. Después de analizarlas químicamente, se descubrió que esas manchas eran lágrimas del propio Gauss. Así que parece que los frikis, los encollones, también podemos amar. A lo mejor no somos tan raros, ¿no? El universo, el cambio climático, un poquito de magia y de humor, en general, la ciencia y su cabida aquí en la televisión pública de Andalucía va a estar, ya sabéis, todos los fines de semana con un resumen de lo mejor de la temporada. Os esperamos el próximo sábado aquí, en Conciencia. No nos falléis. Mientras tanto, recordad que también nos podéis encontrar en nuestra página web en Televisión a la Carta. en Televisión a la Carta. en Televisión a la Carta.